¡IAH! ¡Madre! Hay uno que está yendo al revés ya Hay que llegar a tiempo Hay que llegar a tiempo Hay que llegar a tiempo ¿A que estás at... ¿Qué eres el de atrás de todo? ¡Ha matado a un amigo mío al lado! Llegas, llegas sin miedo Para, para ¿Me veis al lado tuyo? No ¡Te has movido! ¡A luvia! ¡Uh! ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Cortar el borde? ¿Cómo lo corto? Sí, el borde de... Con un clic encima Pero solo en el borde Creo que he perdido, Nia Nia, creo que he perdido Solo en el borde del círculo, Ibai Alrededor de lo marrón del borde Ibai, no falles Mira, esto aquí, ¿qué haces? Esto aquí, ¿qué haces? Estoy clicando en fuera, Nia De verdad, calla Que yo... ¡Uy! ¡Está poniendo mazo! Son muy tontos, de verdad Mis seguidores son muy tontos, de verdad O sea, hay que reconocerlo O sea, son muy tontos De verdad El borde Solo el borde No se han enterado de nada Y ya estoy, Nia ¿Qué hago con la galleta? ¿Has terminado? ¿No has muerto? De verdad De verdad Mis seguidores No se enteran Han empezado a clicar como yo Han empezado a clicar como yo De verdad No se enteran Ay, Dios mío